y como elemento esencial de identidad cultural. El Senado de la República se vistió de gala y abrió sus puertas a artistas, autores y compositores para entregarles un reconocimiento porque le han dado a nuestro país prestigio en el mundo, talento y alegría. La vida sin música sería un error y este día los compositores reciben un homenaje de las y los senadores, pero a nombre de todo el pueblo de México que los quiere, admira y respeta. Así lo expresó el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, en el homenaje a autores y compositores. Se coincidió en que el Estado mexicano tiene la obligación de cuidar los derechos de autor para salvaguardar la cultura del país. Es necesario reivindicar el trabajo de los compositores como una profesión digna y honesta que puede ser ejercida por cualquier mexicano con la justa retribución que le permita vivir decorosamente del fruto de su inspiración, apuntó el senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva. Posteriormente, en la escalinata principal del Senado, se inauguró la exposición fotográfica Rostros del Autor.